Ella es la hija del hombre, del hombre que se unió a la izquierda para reclamar el fraude electoral de 1988, artífice de los éxitos más celebrados del presidente López Obrador. Él es moreno, pero no milita en Morena, sin embargo, es el brazo legislativo de la cuarta transformación. Ni todo el dinero que están recibiendo para votar en contra de la reforma eléctrica les va a servir para nada. Ni todo ese dinero para las campañas les servirá tampoco para nada. Ninguno de ellos ha dispuesto de tu dinero para hacer pre-campaña electoral. Vamos por una fórmula con principios éticos en defensa de la continuidad del proyecto presidencial.